Y atención, que estoy seguro de no equivocarme. Ahora, debuta en Sábados Circulares, el futuro gran astro dentro de muy poco tiempo. Señoras, señores, Sandro y los de Fuego. Al estilo que tú quieras, tu compás gustar podrías si no vienes a bailar, si no vienes a bailar. Cuando comiences a mover los pies, tu cuerpo el perro se estremecerá. Tu melodía pronto gustarás y de mi furia te contagiarás. Te invitaré a bailar el rock, el rock, nena. Bailaremos como gustes en el lugar que tú prefieras. Al estilo que tú quieras, tu compás gustar podrías si no vienes a bailar, si no vienes a bailar. Cuando bailamos tanto mundo y triste, toda la gente se apura a aplaudir. Pero si al rock salimos a bailar, nadie en la pista quiere ya salir. Te invitaré a bailar el rock, el rock, el rock, nena. Bailaremos como gustes en el lugar que tú prefieras. Al estilo que tú quieras, tu compás gustar podrías si no vienes a bailar, si no vienes a bailar. El perro se no vienes a bailar, con otro ritmo no lo consiguió. Es un imán que ya nos atrapó, en esa trampa caímos río. Te invitaré a bailar en la gente romana, bailaremos como tú estés, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras, tú con paz gustar podrías, si yo lo vienes a bailar, si yo lo vienes a bailar.